Suave, sedoso y manejable Mi cabello está más fuerte que nunca Y no es cualquier fuerza, es la fuerza de mi shampoo Señorita, entonces si se lleva el ventilador En octubre, aprovecha las promociones en ventilación que Santandreu trae para ti Acude a nuestras sucursales Encuentra calidad, variedad y el mejor precio Santandreu